Quillacoyeños por el mundo 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 Sí, siempre, siempre Bueno, te damos el sentido pésame Ha fallecido tu señor padre Lo has venido a enterrar Y nada, hay que tener resignación Gracias Edgar y esperemos verte En Estados Unidos Visitarte allá en Nueva York A ti, a los quillacoyeños Y a los bolivianos obviamente Gracias, hasta la próxima Víctor Hugo, muchísimas gracias a ti Y también felicitate papá Yo te he visto crecer como periodista Cuando hacías tus entrevistas En la alcaldía Con la grabadorita y todo Y ahora seguimos Y ahora sigues Me alegra muchísimo Y felicidades hermano Gracias Edgar, gracias